lo que pesa esto, impresionante, literalmente la puedo meter adentro del gabinete, impresionante la diferencia hola gente, buenos a todos, acá Gelluca en un nuevo video, en este caso vamos a armar esta computadora formato ITX, como ves, muy chiquito de gabinete, y acá tenemos un poco los componentes que vamos a utilizar prácticamente le hicimos unboxing a todo, menos a la placa de video, porque no es nueva, pero tiene muy poco uso es una RTX 3060, color blanco muy linda, que esperemos, yo creo que va a entrar bien en este gabinete lo vamos a ver obviamente, tenemos uno de los almacenamientos sólidos que es este SCD Western Digital Black de 1TB vamos a poner otro sólido, aparte para poner la parte de adelante con todo el disipador tenemos también este disco rígido de 8TB de Toshiba, la placa madre que va a ser el centro de todo donde vamos a conectar todo, que es la Aorus B550E, sería el modelo Pro AX, que también incluye WiFi tenemos los 4 ventiladores de Noctua, que son 2 de 120 y 2 de 140 también tenemos este gabinete de la marca de Cooler Master, que es el modelo NR200P y algo muy importante que no le había mostrado, no sé por qué no lo puse acá, me olvidé sinceramente es el disipador también, Noctua, disipador del CPU, que viene con su pasta, todo también con los coolers muy muy parecidos a estos, me olvidé de ponerlo, pero lo tenemos aquí así que bueno, esperamos que entre todo, vamos a ponernos a armar para hacer este armado, vamos a pasar a este gabinete tengan en cuenta que para armar esta PC y TX, algunas partes la vamos a sacar de otra PC y la verdad que, a diferencia de tamaño, es muy distinta, la tenemos que traer básicamente de dos personas vamos a quitar de este Cosmos 2, que ya hemos hecho un par de videos que tiene watercooling y todo así que miren la diferencia de gabinete que vamos a tener entre este Cosmos 2, que tiene su añito ¿cuánto año debe tener este? Va de 10 años seguro desde 2013, 2014, tiene su tierra, obvio, es más, hasta la puerta se abre así bueno, esta es la parte trasera, no importa wow, lo que pesa esto, impresionante el gabinete solo que pesa 20 kilos más o menos, creo son puertas básicamente vamos a sacar la puerta, miren toda la tierra, pero miren la diferencia el procesador lo vamos a sacar de aquí, vamos a limpiar obviamente la placa de video no, en el caso de que no entre la otra, allí la vamos a quitar la fuente si vamos a usar, que es una Asus ROG, es una de 1000W Bold la RAM también utilizamos las mismas, que son de 32 en total RGB, obvio, también de Corsair bueno, y no mucho más que eso, pero bueno, miren lo que es la diferencia del gabinete a esta cosita ultra chiquita que tranquilamente entra aquí adentro o sea, literalmente la puedo meter adentro del gabinete impresionante la diferencia, y lo que pesa esto así que bueno, vamos a ponernos a trabajar claramente primero que todo es quitar las partes del PC anterior vamos a sacar los módulos de memoria RAM y también el disipador del CPU el sólido que está debajo de la GPU también lo vamos a usar vamos a limpiar el CPU así queda listo para usarlo levantamos el gabinete para quitar los cables y así poder sacar la fuente que pensamos que íbamos a utilizar acá está la fuente Asus ROG, muy linda ahora sí quintamos el CPU, vemos que es un Ryzen 7 5700X y es así como queda la PC anterior ahora en la madre ITX colocamos el CPU y también ambos módulos de memoria RAM vamos a quitar los anclajes de plástico porque solo usaremos el backplate y de paso sacamos el enorme disipador del SSD frontal colocamos el SSD en diagonal y lo ajustamos y por encima va un predisipador que también se ajusta para luego sí poner el disipador grande con solo dos tornillos por la parte de atrás vamos a colocar el nuevo sólido que ya trae su disipador lo ajustamos y quedó listo para poner el disipador usamos estos accesorios primero ponemos los suplementos y luego las chapitas en su lugar y así queda todo quitamos las tapas del gabinete y sacamos el soporte de la fuente SFX que después terminamos usando de vuelta colocamos la madre y ya la ajustamos con sus tornillos ahora ponemos el soporte de fuente ATX y así es como queda ponemos la Asus ROG y la atornillamos colocamos ya el cable de alimentación y sacamos la tapa inferior del gabinete bueno gente problemas actuales que ya están solucionados pero bueno se va a hacer después en el video usted va a hacer unos segundos para nosotros dos días pero bueno el ratonazo de mi amigo quiso poner la fuente que ya tenía que tiene sentido porque es alta fuente pero bueno volverá a la computadora grande que vimos antes porque si no ponemos la SFX que para lo que está pensado este gabinete tenemos varios problemas no podemos poner ningún ventilador de 140 la placa de video claramente no entra o sea es esta como ven abajo entra perfecto pero no entra toca acá no entra así que no podemos usar la placa de video no podemos usar el disco rígido no podemos usar ningún ventilador así que bueno ya se pidió la fuente nueva así que lo van a ver próximamente en el video ahora lo vamos a quitar así cuando quitamos esto ponemos los ventiladores que están ahí arriba que están sin atornillar nada todavía vamos a poner ventiladores vamos a poner ya el disco rígido el disco rígido ya lo vamos a dejar puesto en el bracket de la FSX así hacemos tiempo ya ponemos el disipador ya ponemos la placa de video y faltaría solamente poner la fuente así que bueno vamos a quitar esta y empezamos a armar lo que queda ah y también se pidieron también las gomas los sí son las gomas antivibración que van para los pullers se compran aparte era más barato comprarlas acá que afuera así que y originales de Noctua así que lo vamos a colocar también más adelante del video vamos a dejar puesto igualmente los ventiladores pero vamos a dejar todo terminado más al final volvemos a sacar el soporte junto con la fuente ya que decidimos no usarla en el soporte de SFX ya vamos colocando el disco rígido que queda de esta manera ahora sí lo colocamos en el gabinete para tenerlo de referencia por el poco espacio que hay ya es el turno del disipador quitamos el protector de la pasta térmica y también retiramos el cooler solo resta apoyarlo y ajustar los dos tornillos probamos también de usar el vidrio pero toca en el disipador así que solo usaremos las otras tapas ponemos el cooler de vuelta y queda listo ahora vamos a poner ambos coolers de 120 milímetros en la tapa de arriba usando esta especie de tornillo sin rosca que van a presión pasamos los dos cables y ya podemos poner la tapa y a sorpresa de todos queda totalmente al ras ahora probamos como queda la placa de video dentro para ver el espacio que nos queda ponemos la tapa inferior y ya va tomando forma bueno gente listo tenemos casi todo armado falta la fuente aquí por esta parte que realmente no está puesta acá se ve justamente el conector de la fuente que va por acá abajo después el soporte de la fuente lo vamos a bajar un puntito más tiene un cambio de agujero para que baje un poco tanto el rígido como la fuente porque si no tocarían el ventilador este con los cables porque literalmente termina ahí acá donde va el conector de la alimentación a 220 y por acá salen los cables entonces literalmente ahí no me entra la mano entonces los cables no tendrían espacio si bajamos un puntito esto si entraría perfecto eso es una cosa después milimétricamente entraron todos los ventiladores de pedo de pedo literalmente como vieron antes de pedo entró después el bracket que va por acá arriba blanco ese sí que no entra porque toca con estos con los heatpipes si fuera un ventilador más bajo ahí entraría sin problemas y podríamos poner a esta altura el de 120 acá claramente no por el disipador pero de igual manera no lo vamos a poner lo de 140 perdón 140 no entran lo de 140 acá abajo entran dos de 120 podríamos poner tranquilamente los que vienen de fábrica los negros pero se van a comprar dos más de 120 lo vamos a colocar otro día no va a estar en este video pero se van a poner dos de 120 abajo igual que acá acá el flujo de abajo hacia arriba perfecto de paso refrigera un poco tanto de esta parte la gráfica refrigera todo y esto saca el calor de acá porque tiene que tener muy buena refrigeración entonces la idea que era de poner el de 140 acá no va a estar porque no entra el soporte que va acá arriba directamente no entra es más la tapa a este soporte acá lo tenía acá a mano este como ven si lo queremos poner acá no 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 entra tendríamos que cortarlo de último para que no toque esto y ahí si entraría pero evidentemente no lo ponemos va a poner dos de 120 abajo y listo en algún momento y listo así que es todo descartado los de 140 también descartado y la tapa también entra bastante pedo no se llega a ver pero ahí ven cierra perfecto y entra el disipador entra fuente entra placa de video entra todo queda todo bien bien metido si vieron ante el clip igualmente lo vuelvo a poner ahora el vidrio no entra ¿por qué? porque este tiene como una leve cavidad que hace que entre bien los heatpipes con el de vidrio acá toca y bueno no lo podemos poner pero bueno tampoco esto tiene mejor refrigeración que el vidrio así que por un lado este último mejor realmente no podemos encender la PC ni conectarlo porque falta la fuente así que bueno esperemos a que pase un par de días que traen los antivibradores que vamos a poner acá los antivibradores y la fuente así que pasemos a esos días esta es la fuente SFX es muy chiquita y muy linda de paso es justo lo que necesitábamos la atornillamos al soporte y vamos a preparar los cables que vamos a utilizar los conectamos todos en la fuente para ir pasándolos y lo metemos por los agujeros para hacer un poco de gestión de cables presentamos un poco y así queda el cable de alimentación los cables de la madre están tirados para atrás lo que hace que quede muy prolijo los cables del rígido también están estratégicamente colocados volvemos a poner la GPU para poner su cable de alimentación bueno parece ser que se viene el primer encendido literalmente no se tocó nada ahora lo alimentaremos de acá pero ya está CPU ya está listo puente disco también placa de video madre hay los 24 pines en teoría estaría todo claramente está totalmente desmantelada pero bueno vamos a hacer la primera prueba a ver si también el panel frontal lo pusimos bien ahí lo enchufamos no hubo señal de nada vamos a encender el switch a ver si hay alguna señal de stand-by no hay señal de nada creo que el del medio enciende ¿no? bueno no arrancó para mí es el tema de el encendido el botoncito el switch de encendido que está mal puesto algo por el estilo ahora vamos a retraer la fuente la vamos a dejar abajo para ver si tocando los pines o comandolos ya arranca porque después lo demás está todo bien puesto gente ahí en teoría ya tendría que estar bien el encendido en teoría era el quilombo el conector del panel frontal pero bueno tan tan metido ahí adentro que fue muy jodido así que vamos a ver si enciende ahora ahí encendió eh 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 encendió al fin ahí está fue tanto trabajo encendió el ledcito ahí como tenemos luces ah sí tiene luces la madre la tenía atrás acá tiene luces ahí pero no encendía tipo stand-by no encendía la de la RAM así que no estuvimos renegando están los cables de el disco Rige tuvimos que correrlo 30 mil millones de veces hay mucha cosa no podemos documentar porque fue tanto quilombo armar esto que fue muy muy complicado todavía tenemos que hacer un poco de gestión de cable pero yo quedo casi todo armado o está totalmente desmantelado así que bueno todavía queda un poco de gestión de cable por atrás pero bueno aquí está la fuente que claramente no está girando porque casi no tiene carga cuando empieza a sobrecargarse la PC y empieza a laburar ahí sí empieza a girar el ventilador pero si no tiene carga no hace falta pero bueno CPU fan sí la placa de video ahí está como ven lo que sí también se deben apagar los coolers así están apagados porque no tiene carga cuando se empiecen a utilizar ahí sí van a empezar a encender así que bueno vamos a terminar de armar todo esto y vemos cómo queda bueno acá ya pusimos casi todas las tapas falta la trafa también hace la gestión que todavía le falta un poquito pero ya cerramos todo ahí como entra muy al ras acá logramos que entre muy bien ya conectamos al splitter tenía que estar todo funcionando así que ahora lo vamos a encender a ver vamos a ver ahí encendió luz blanca ahí como están girando ambos con toda perfección todo bien bien funcionando todo sin problemas así que bueno básicamente estaría todo armado falta terminar de hacer la gestión de cable que me parece medio necesario grasbarla pero bueno la PC está totalmente funcionando hay que ponerle Windows 11 nomás eso es lo de menos acá hay que poner el tornillito también pero ya quedó todo funcionando después va a venir otro video de cuando coloquemos los coolers de 140 que decidimos ponérselos pero bueno hay que imprimir en 3D el adaptador así que bueno gente espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! ¡Gracias!